Llegamos a la parte donde voy a mostrarte Zuntum Wind Los auriculares abiertos plagados de tecnología Este pequeñín con tan solo tu girar la cabeza Así hace salto de canciones Para tu responder llamadas solo haces esto Mueve la cabeza dos veces y responde llamada Que de hecho voy a empezar el video mostrándote esa tecnología Mira voy a ponerte porque eso lo activas y lo desactivas A través de la aplicación una aplicación chulísima Fácil de usar con prestaciones muy buenas Fíjate simplemente tú emparejas los audífonos con tu teléfono Descarga la aplicación y ya está lista para tú sacarle el máximo provecho De hecho fíjate donde dice control de movimiento de cabeza ¿Qué significa esto? Mira si lo abrimos fíjate donde te dice que con tan solo tu mover la cabeza De diferentes maneras por ejemplo para responder una llamada mueve la cabeza así dos veces Responde llamada para rechazar la llamada sacude la cabeza dos veces Y para hacer salto de canciones sacude la cabeza dos veces y ahí estás haciendo el salto de canción Fíjate también que tiene para nosotros activar y desactivar la luz LED Que es una luz que está aquí Esto es algo para verdad seguridad Si tú eres un atleta que haces ejercicio al aire libre Pues vas a poder aprovechar esto porque las luces LED que están aquí Tú la le das acá ¿Verdad? La prendes y fíjate cómo se prende Ahí están en SOS y si tú quieres la puedes poner fíjate Fija si tú eres por ejemplo un ciclista que hace ese ejercicio Mira también la puedes apagar También la puedes apagar mira le damos aquí Y fíjate cómo se apaga la luz mira la voy a encender Imagínate que tú eres un ciclista que vas corriendo en tu bici Y ya está cayendo la noche pues tú activa esto Y esto te da como un algo de seguridad extra Si está por ejemplo si te pierdes necesitas ayuda Pues también está el SOS que fíjate cómo empiezan a parpadear Y esto le va a decir a las autoridades que tú estás en peligro Si no te interesa pues simplemente apaga la luz LED Y ya usa tus audífonos de manera normal Pero quiero probarte ¿Verdad? Entre otras tecnologías que tienen Por ejemplo también tienen la tecnología En el cual tú puedes conectar dos dispositivos de manera simultánea Puedes por ejemplo conectar tu teléfono y conectar una tablet Y esto es bueno porque no vas a tener este problema De estar cambiando de dispositivo Sino que simultáneamente te permiten que tú conectes Dos dispositivos al mismo tiempo Otra cosa que tienen que me llamó poderosamente la atención Es los gestos con la cabeza Que de hecho voy a mostrarte cómo funciona Mira voy a poner aquí un vídeo de YouTube Para que tú veas Recuerda que esto tú tienes que activarlo Mira Fíjate Voy a mover solamente mi cabeza dos veces Para pasar al siguiente vídeo Mira Uno, dos ¿Viste cómo pasó a otro vídeo? De nuevo Mira voy a mover mi cabeza dos veces Uno, dos Fíjate lo preciso que Mira de nuevo Uno, dos ¡Uh! También lo he probado también Cuando me hacen una llamada Cuando alguien me llama Pues yo muevo la cabeza dos veces Y responde la llamada sin problema Recuerda que esta tecnología Tú tienes la opción de activarla Y desactivarla A través de la aplicación Otra cosa que tienen Y es que tienen un modo Que cuando tú estás al aire libre Pues el audio se amplifica Y lo puedes activar también A través de la aplicación Si estás por ejemplo dentro de casa Lo pones en normal O si quieres Si estás al aire libre Lo activa como la opción de estar afuera Y dice que la banda de frecuencia Equilibrada Ideal para distintos entornos Es decir Tiene tecnología que Los auriculares Lo que hacen es Que se adaptan A diferentes entornos Ahora quiero hablarte De un tema importante Y yo sé Y algo que Muchos de ustedes Quizás se están preguntando Alex ¿Qué tal ha sido La experiencia con la batería? ¿Qué tal ha sido La experiencia con la prueba de agua? ¿Qué tal ha sido La experiencia En una llamada en sí? Porque El que se pilla Un producto como este Es para estar todo el día Porque fíjense Es un producto Son audífonos Completamente abiertos Y esto es lo que Lo haces especiales Especiales Porque la fatiga es cero Con esto Tú no te vas a cansar Yo por ejemplo Soy un usuario Que en mi otro trabajo Porque yo Aparte de YouTube Yo tengo otro trabajo Ahí tengo que pasar El día entero Casi el día completo Con unos audífonos Puesto en el oído Y créanme Que la fatiga Después que tú pasas 3, 4, 5 horas Con unos audífonos Puestos dentro de tu oído Pues lógicamente Esto cansa Y hay un momento Que yo siento Que mi cabeza Se va a explotar Wow Estos audífonos Son Una bacanería Mira como se ve Mira Totalmente abierto Tu oído Puede descansar ¿Ves? De esta forma Pues con estos audífonos Abiertos Pues no pasa Tú vas a poder Pasar todo el día Y lo más importante Que escuchas el audio En los dos lados Porque por ejemplo Cuando yo uso otra marca Pues tengo que tener uno En un lado Y tengo el oído abierto Para poder escuchar A las personas Que están ahí conmigo Sin embargo Con esto Tú lo tienes puesto Y como tú No tienes nada puesto Y tú tienes un volumen Promedio Pues tú vas a poder conversar Si estás en el trabajo Por ejemplo Vas a poder escuchar Tu podcast favorito Y aparte de esto Vas a poder hablar Con los compañeros de trabajo Si estás en la universidad Vas a poder hablar Con tus amigos De la universidad Porque son completamente abiertos Cancelación Y de ruido Natural Sin tecnología Así que en este sentido Me encantan La ergonomía ¿Qué tan cómodos son? Pues el diseño En silicón De buena calidad Debo decirte Que me encantan Ya que Aparte de que vienen Con un diseño Súper agradable Muy cómodo También cuentan Con certificación IP55 Es decir Que están listos Para tú Hacer entrenamiento Con ello Puedes sudar Como tú quieras Y no pasa nada De hecho Me he ido al gimnasio Varias veces con ello Y no he tenido Ningún problema En cuanto al sudor Porque Lógicamente Vienen con esta Certificación En cuanto a la ergonomía Es importante Que sepan Que el peso De esto Es de solo De 33 gramos Vendría siendo Aproximadamente 1.16 onza Es decir Que literalmente Cuando te lo colocas Es como que Si no tuvieses nada Así que En lo personal Me encanta El diseño Y este concepto De abiertos Pues me fascina Al principio Yo pensaba Que el audio La experiencia De sonido No iba a ser buena Porque yo decía Conchale ¿Cómo se va a escuchar? Si fíjate Que la bocina Está alejada De mi oído Mi oído Queda abierto Si la experiencia Sería buena Pues debo decirte Que me sorprendió Se escucha Muy bien De hecho Si tú lo subes Al 100% Va a haber Situaciones En los cuales Tú vas a tener Que bajar El volumen Porque Sube muy bien Y la calidad De sonido También se escucha Bien Y llegamos A la parte Donde Voy a mostrarte Cómo es Físicamente Ergonomía Y experiencia En cuanto A la parte Multimedia Que la verdad Es que me encantan Lo primero es Que tiene Pocos botones Pero los botones Que tiene Están Colocados Estratégicamente Y la experiencia Ha sido Brutal Mira Tiene un botón Físico Aquí En la parte De acá Tiene un botoncito Físico Con este botón Vamos a responder Llamada Rechazar llamada Reproducir música Hacer salto De canciones Y está Estratégicamente Colocado aquí En la parte De abajo Tenemos Aquí Dos botones Botón de encendido Y apagado Botón de sincronización Bluetooth Y botón también De salto De subir Y bajar volumen Aquí en la parte De abajo Y en la parte De abajo Tenemos botón De sincronización Para la conexión Bluetooth También tenemos Botón subir Y bajar Volumen Que trabaja Muy bien Y en esta parte Tenemos los pines De carga Esto solamente Se cargan A través Del estuche Y el estuche Aparte de que El estuche Viene con Autonomía De batería También es Un estuche Que viene Con conexión USB Así que chicos Basado en la experiencia Recomiendo Este producto Al 100% Me voy a quedar Con él Voy a dejarte Más información En la descripción De este video Y estos Los auriculares Son todoterreno Vas a poder usarlo En reuniones Vas a poder llevártelo A la universidad Vas a poder llevártelo A tu trabajo Vas a poder usarlo En el gimnasio Y la autonomía De batería Con una sola carga Te va a durar Todo el día Y esto te lo estoy diciendo Basado en mi experiencia Ahora quiero hablarte De la autonomía De batería Y luego de mi experiencia En llamadas Primero Empiezo con la autonomía De batería Ya que este viene Con 10 horas De batería Con una sola carga Te brindan 10 horas En reproducción Y el estuche Completo Te brindan 20 horas Es decir Cargado al 100% Vas a tener Una autonomía De batería De 20 horas Y recuerda Que con esta Estación de carga Pues vas a poder Recargar el audífono También Si se te acaba Si se te acaba La batería Vienen con carga rápida Con tan solo 10 minutos De carga Te brindan Hasta 3 horas De autonomía De batería Es decir Que se cargan Muy rápido Y aparte de esto Me gusta Que vienen Con USB-C Para nosotros Recargar Los audífonos Este concepto De la estación De carga Me gusta muchísimo Porque mira Es muy fácil Tu ponerlo a cargar Y ahí Tiene una luz LED Que te va diciendo Cuánto porcentaje De batería Y cuánta Verdad Y que se está cargando Y fíjate Que ahí yo no he puesto Ningún cable Una vez que se Acaba la estación De carga Pues lógicamente Tú lo pones A recargar Por el puerto De USB-C Experiencia En llamadas Que esto es un tema Que a mí En verdad La verdad Me llama poderosamente La atención Y está Brutal No tengo Ninguna queja He tenido Varias situaciones En una conversación He estado Por ejemplo Manejando Y hablando Al mismo tiempo Y la persona Con la que yo estoy Hablando Me escucha Perfecto Yo también Escucho muy bien A la persona Con la que estoy hablando Si hay alguien Al lado tuyo Y tú tienes Una conversación Pues la persona Que está al lado tuyo No te escucha Para poder escuchar Tu conversación Tendría que pegarse De la bocina Porque también Eso era algo Que a mí Me preocupaba Yo decía Ven acá Pues cuando yo Esté en una reunión O esté en el trabajo Las personas Que estén ahí Al lado mío Van a estar Escuchando Lo que yo estoy oyendo Porque al ser Unos audífonos abiertos Vienen con dos speakers Sin embargo El trabajo Está bien realizado Porque tampoco Tuve problema Con este tema De que estén Escuchando Mi conversación Y En una llamada En sí Brutal No tengo Ninguna queja Hablo Y escucho Bien A la persona Con la que estoy hablando También la persona Con la que estoy conversando Me escucha Perfectamente bien Los micrófonos Hacen un gran trabajo Porque La verdad es que Se escucha Muy bien Cabe mencionar Que vienen con bluetooth De última generación Con un alcance De hasta 10 metros Y también Quiero hablarte De las funciones Multimedia Sin tocar el teléfono Con este botón Tiene un botón físico En el lado izquierdo A través de ese botón Tu responde llamada Cancela llamada Haces salto de canciones Y aquí abajo En la parte de abajo Tiene el botón De este lado Tiene el botón Para nosotros Sincronizarlo Con otro dispositivo Tiene un botón También multimedia Para nosotros Subir y bajar El volumen Y mi experiencia En sí Va a brutal Los botones Son suaves Y aparte de que son suaves Responde muy bien Chicos Por todo lo que acabo De mencionar Y basado en la experiencia Que he tenido Con estos audífonos abiertos Le doy puntuación 10 de 10 De hecho Voy a quedarme con ello Ahora Pasan a ser Uno de mis audífonos Personales Porque La fatiga Es menor Y este tema De la seguridad Me encanta Que cuando yo salgo a correr Pues puedo encender Las luces LED Y si es de noche Pues los conductores Me van a ver mejor Aparte de esto Toda la tecnología Que tienen Esto de tu poder Girar la cabeza Y hacer un salto De canciones O tu tan solo Hacer esto Dos veces Con tu cabeza Responde Y hace llamada Y la verdad Es que por todo esto Recomiendo este producto Sin mayor problema Voy a dejarte Más información En la descripción De este video Si eres nuevo En el canal Suscríbete Y te veo En la próxima entrega Bye Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.